Los del toque papá, aquí les cerré Suena la Roby Llega el viernes, prenda el fin de semana Buscar a las nenas y rumbear con los panas Tiene el bolsillo la quincena, va a comprar la bucana Si tenemos pa' eso, no comemos mañana Si tenemos pa' eso, no comemos mañana Si tenemos pa' eso, no comemos mañana Sigue la angustia, sin tener que comer Me voy pa' la disco, lo que quiero es beber Y me voy pa' la disco, lo que quiero es beber Y me voy pa' la disco, lo que quiero es beber Que siga la rumba, que no pare la rumba Que siga la rumba, que no pare la rumba No pare, que siga, que siga la rumba Que siga la rumba y el fin de semana Ponerte bien, que no se te olvide la campana Tocarte el cuiro como tú sabes, mi pana La gente no para y esto siga hasta mañana Que siga la rumba y el fin de semana Ponerte bien, que no se te olvide la campana Tocarte el cuiro como tú sabes, mi pana La gente no para y esto siga hasta mañana No pares, que siga, que siga la rumba No pares, que siga, que siga la rumba No pares, que siga, que siga la rumba Timbal Que suena el timbal Y el cuiro suena Bien sabroso suena No pares, que siga, que siga la rumba No pares, que siga, que siga la rumba No pares, que siga, que siga la rumba Que siga la rumba, hoy es fin de semana Que siga la rumba, hoy es fin de semana Que siga la rumba, hoy es fin de semana Oye, Palmira Records Aquiles R